Meganoticias realizó la siguiente encuesta del 22 al 24 de junio. En su opinión, las noticias sobre el coronavirus en México considera que son el 89.3% de la población señaló que son preocupantes, el 10.7% que son alentadoras. ¿Cree que el gobierno está haciendo lo necesario para contener la enfermedad? El 58.3% respondió que no, el 41.7% respondió que sí. ¿A quién le cree más? El 43.8% señaló que a ninguno, el 22.8% de la población al gobernador del estado. ¿Qué tan preparado considera que está México en este punto de la pandemia? 56.3% señaló que poco preparado, el 35.0% nada preparado, el 8.7% muy preparado. Sobre el incremento de los casos usted se siente, el 62.7% señaló que agobiado, el 30.1% tranquilo, el 71% de la población señala que indiferente. Sobre el llamado que han hecho las autoridades para no salir de casa, el 78.3% solo señaló cuando es muy necesario, el 14.7% no sale de casa, el 6.9% sale igual que antes.